Tal vez no fue solo un porqué Pero sí sé que tú supiste siempre que no estaba bien Volver a recriminar, volver y volver a insistir En culparme a mí Siempre fui, sincero nunca te mentí Supiste y consentiste que hubiera otra mujer Que me esperabas sin saber Que esperabas tú también Mientras yo sabía que esperando éramos tres No me reproches cada día de mi vida Que una vez me equivoqué Cuando quizás tú fuiste tan culpable como yo De que tu vida con mi vida fracasara y no cumpliera Con aquello que juramos cumpliríamos los dos Te prometí el resto de mi vida a ti Te demostré que en todo lo que dije pues También cumplí Por tanto no logré entender Porque tu empeño es sano en no creer No me reproches cada día de mi vida No me reproches cada día de mi vida que una vez me equivoqué De que tu vida con mi vida fracasara y no cumpliera Con aquello que juramos cumpliríamos los dos No me reproches cada día de mi vida quema Cada día de mi vida fracasara y no cumpliríamos los dos Cada día, cada día de mi vida fracasara y no cumpliríamos los dos Cada día, no me reproches cada día de mi vida esρεлей Gracias.